¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía, siento en mi mente y en mi alma Aún estás, la primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El prensuajeo más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo en la mente tus recuerdos viviré Palabras tristes que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Palabras tristes Y hoy conmigo tú no estás Y hoy conmigo tú no estás